LLANTAS ECONÓMICAS Es un placer para mí presentar el programa más limpio y fresco de la televisión, con Jaboncito y Agua, con Len, el cantante de los niños. Hoy nos encontramos en Comercializadora y Distribuidora El Negro, por supuesto aquí en el Mercado de Abastos, calle número 13. Hola Mimi, ¿cómo estás? De maravilla Gaby, de maravilla porque aquí en Comercializadora y Distribuidora El Negro encuentro los mejores productos y lo mejor de todo, el mejor precio. Así que, ¿qué estás esperando? Vente, te estamos esperando aquí en calle 3 en el Mercado de Abastos. Pues vámonos, iniciando con Musical, ¿qué les parece? ¡Vamos, Musical! Me parece muy bien, ¡vamos Len! ¡No pares! Distribuidora y comercializadora El Negro, en la calle 13, Mercado de Abastos, con el mejor precio en croquetas, el alimento más sano para tu mascota. Una tradición en Guadalajara presenta... Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mami, papi, mami, me voy a bañar, para no, para no, para no verme tan mal. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mis pies, mis pies, mis pies, voy a lavar, para que, para que, para que no vuelan mal. Mi rodillas y mis codos voy a tallar, para que, para que, para que no se vean mal. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mis pompis, mis pompis, mis pompis, voy a lavar, para que, para que, para que no vuelan mal. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua, jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Mi pacha, mi pacha, mi pacha, voy a lavar, para que, para que, para que brille más. Jaboncito y agua, jaboncito y agua. Me voy a bañar con jaboncito y agua. Jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, mi cara, mi cara, voy a tallar, para no, para no, para no verme tan mal, jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua, me voy a bañar con jamoncito y agua, jamoncito y agua, jamoncito y agua. Distribuidora y comercializadora El Negro en la calle 13 Mercado de Abasto Con el huevo marca la joya al mejor precio, una tradición en Guadalajara presentó Continuamos en comercializadora y distribuidora El Negro Y déjenme comentarles que aquí tenemos el mejor precio en aceite más aceite Y además de que es el mejor aceite, aceite 100% de maíz sin colesterol Por ser de origen vegetal y con vitamina E Le da el mejor sabor a tus comidas Y vámonos desde aquí con el niño artista del día de hoy Paquetería y mensajería El Gran Cañón Estamos para servirle bien y de buenas Entregamos como nuevo en 24 horas Zacatecas, Jalisco y Aguascalientes Presenta Tú eres la ladrona que me robó el corazón que yo guardaba De la mañana ¿Por qué razón sin consulta quisiste amar lo que es la vida? Me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame Mi corazón es delicado porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado Cuídame, quédame, quédame, bésame, mímame así Yuyuri, yuyuri, yuyuri ¿Con quién creen que nos encontramos? Con Chelly De Creaciones y Novedades Chelly Porque se acerca este 31 de octubre Y en todas las temporadas hay que venir con Chelly Chelly ofrece a toda la gente que nos vea en la televisión nuestros productos Les ofrecemos y tenemos a sus órdenes en Javier Vina 584 Temporadas desde febrero hasta Halloween Diciembre, septiembre, de todas las temporadas de cualquier tiempo Les ofrecemos en este 31 de octubre Todas las mejores cosas que puedan encontrar Desde disfraces, máscaras, pinturas Tenemos las calaveras, tenemos el disfraz de calavera Tenemos la Catrina, tenemos de todo A todos los jóvenes que nos están viendo Y que quieren su disfraz para irse a su fiesta de Halloween Ven tú por tu disfraz Tenemos para jóvenes, chicos y chicas También tenemos accesorios Los estamos esperando en Javier Vina En la estación del Tren Ligero, sí Belisario Domínguez Sales Y a un metro se encuentran Creaciones y Novedades Chelly Y vamos con esta niñita Que le ofrecemos a todos los niños para la escuela Y para sus fiestas, para sus fiestas de Halloween Disfraces y máscaras Máscaras, sí, eso es Ya lo sabes El lugar para venir a comprar tus disfraces El lugar para venir ahora sí Este 31 de octubre Y todas las temporadas Es creaciones y novedades Chelly Comercializadora y distribuidora El Negro Tiene para ti El Mosquitero Gladys Al mejor precio Y los más bonitos colores También tenemos sustituto En crema para café Y por supuesto Para desayunar Unos hot cakes Harina para hot cakes La verdad Los mejores Vámonos a nuestra revista comercial A seguir anunciando productos Sábado primero y domingo Dos de noviembre Mercado de carne holandesa Festeja lo grande Su séptimo aniversario Con descuentos regalados Y sorpresas No te pierdas El domingo dos de noviembre A partir de las seis de la mañana El espectáculo número uno De la televisión Jaboncito y agua Con Len El cantante de los niños Y su ballet Yujuri Cantando y bailando Todos sus éxitos para ti Además El hijo de una leyenda El mago Dandy Niños saltistas El gorro Y Paulina la coquetina Actuación especial De la familia chiflada Todo eso y más En mercado de carne La holandesa Con la carne magica y fresca Celebrando su séptimo aniversario Emporio Ochoa El líder mayorista en Jalisco Dios En ti confiamos Distribuidores de la marca LTH En baterías Motobaterías Lubricantes Aditivos Y filtros Venta y carga de acumuladores LTH Y mucho más Tenemos marca 8AIMS Y refacciones en general Contamos con centros de servicio LTH en Guadalajara Tepic Y Puerto Vallarta Marca líderes A los mejores precios Servicio domicilio gratis Como siempre Su mejor opción Emporio Ochoa Mosquiteros Gladys El producto más novedoso del mercado Olvídate de los insectos a la hora de dormir Sobre todo de los molestos zancudos y moscas Además previene las fatales enfermedades Del zancudo del dengue y el brasileño Con nuestros mosquiteros Gladys Encuéntralo en distintos tamaños y colores En la calle 13 Mercado de Abastos Con el negro Recuerda El producto más novedoso del mercado Mosquiteros Gladys Transmisiones Alex Los especialistas en transmisiones europeas Tiene a la venta para ti Refacciones europeas de los modelos BMW Audi, Mercedes, Volvo Además sensores de todas las marcas europeas y americanas Contamos con cuerpo de aceleración Afinaciones full injection Reparación de computadoras y módulos Te ofrecemos verificación Diesel, gasolina y gas natural con holograma Te modificamos tu auto para cuarto de milla Llámanos presupuestos sin compromiso 3345 1793 Transmisiones Alex Los especialistas Mercado de carne holandesa Atención, restauranteros, comedores industriales Taqueros, torteros Vidrierías Menuderías Amas de casa Y todo el ramo de la industria alimenticia Somos tu mejor opción En precio y calidad Con la carne más rica y fresca Visítanos en nuestras cuatro sucursales Arenales, Santa Fe o Blatos Y en la matriz Santa Margarita Ven y compara precios No lo olvides Tu mejor opción Mercado de carne holandesa Multiservicio García Refaccionaria García y Garci Motors Te ofrece el más amplio surtido Refacciones y servicio automotriz Contamos con centro de verificación Afinaciones, motores, transmisiones Frenos, suspensiones Además diagnósticos preventivos Como fallas eléctricas, computadoras Y full inyección Trabajamos bajo presupuesto autorizado Reparamos transmisiones automáticas Hidráulicas y estándar Mecánica en general Visítanos en nuestra refaccionaria Contamos con más de 8 mil productos Al mejor precio Aprovecha nuestras promociones Venta de sensores y computadoras Y si vas al vallartazo Visítanos en Garci Motors Taller Juanra Familia Carlos Zamescua Tiene el mejor servicio para tu auto Somos los expertos en alineación, suspensión, frenos, balanceo Entre otros servicios Aquí encontrarás calidad al mejor precio Llámanos sin compromiso O visítanos en Avenida Madre Selva Cruza con Avenida Salatitán En Alamedas de Salatitán Te esperamos Familia Carlos Zamescua En Taller Juanra Los cocos locos mariscos Los mejores mariscos, micheladas Y cocos preparados del centro del país Prueba los deliciosos cocos preparados Con vodka, ron, whisky y tequila Además ricas y refrescantes micheladas especiales Con camarón, coco, naranja y pepino Disfruta la gran variedad en bebidas que te ofrecemos Deléctate con nuestros distintos platillos Además taco de calamar, tostadas de atún fresco Carnitas de atún, salmón y más Ambiente 100% juvenil y familiar Pasa un buen día sintiéndote en la costa sin salir de la ciudad Gran inauguración en Tepic Y en la circunvalación Los cocos locos mariscos Ford Auto Multiservicios Para la reparación de tu motor Las soluciones Hugo Betancourt Si tu auto necesita una afinación, suspensión, frenos, alineación y balanceo Con Hugo Betancourt Cambio de soporte, sistema de enfriamiento, radiadores, fallas eléctricas o electrónicas Llévalo con Hugo Betancourt Además detallado interior y exterior Diagnóstico con escáner Productos de la más alta calidad Personal 100% profesional de las escuelas en alta mecánica Solo en Ford Auto Multiservicios Con Hugo Betancourt Paquetería y mensajería El Gran Cañón Estamos para atenderle bien y de buenas Atención Zacatecas, Aguascalientes y Norte de Jalisco El Gran Cañón es tu mejor opción en servicio de paquetería y mensajería Somos especialistas en el manejo de tu producto Entrega en 24 horas Te invitamos a formar parte de nuestros clientes Ven y compruébalo Tu mercancía se va y llega completa Búscanos en nuestra sucursal de Aguascalientes Enero de Nacozari Norte Número 2806 Colonia Las Hadas En rapidez, seguridad y confianza Paquetería El Gran Cañón No tiene comparación Grupo Industrial Ruy Mueble y Armoniza Muebles Celebra contigo 23 años de servicio y calidad Especialistas en la fabricación de muebles para tu hogar Te ofrecemos comedores en piedras naturales tales como Onyx, crema marfil y fioritos Así como recámaras, salas, accesorios y más Actualízate con nuevas tendencias de moda Calidad, calidez y seriedad en tiempos de entrega nos distinguen Además de los mejores precios para tu satisfacción Descuentos reales todo el año Aceptamos tarjetas de crédito Conala te espera en Armoniza Muebles Presentes en las mejores Expos Muebleras del país Llantas económicas Calidad al mejor precio Somos los número uno en rines y llantas de alta calidad Contamos con una gran variedad de las mejores marcas Facilidades de pagos con tarjetas participantes Te mejoramos cualquier precio Mayoreo y menudeo Llámanos, presupuesto sin compromiso 36187109 Llantas económicas Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Jaboncito y agua, jaboncito y agua Me voy a bañar con jaboncito y agua Él es El Cajetoso Un saludo para todos mis clientes y amigos Y los estamos esperando aquí en Autocristales Martínez A sus órdenes El Cajetoso Y yo quiero mencionarles a todas las amas de casa que nos están viendo Que aquí tenemos los mejores productos Tenemos galletas, tenemos semillitas de calabaza Tenemos chía, tenemos consomé para sus comidas Tenemos galletas de animalito, tenemos globos Manteca al mejor precio La mejor manteca y al mejor precio Y vámonos con más diversión Automotriz Alcalá Los líderes en mecánica en general Transmisiones automáticas, electrónicas, frenos, reparación de motores Fallas electrónicas en full inyección Afinaciones, suspensiones y más Presenta Todas las cosas Donde sigue Coménse Ahora Subtítulos También Ademas Donde選 ¡Gracias por ver! 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 Bien, 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 vamos a cuidar a nuestro planeta para vivir más. Bien, 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 vamos a estudiar, si no tú de grande, artista así serás. ¡Yupi! ¡Yupi! Bien, 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 cortémonos bien, 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 hagamos el bien. Bien, 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 cortémonos bien, 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 hagamos el bien Bien, 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 cortémonos bien, 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 hagamos el bien Bien, 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 cortémonos bien, 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 hagamos el bien ¡Sí! Mercado de Carnes La Holandesa, en nuestras cuatro sucursales, Oblato, Santa Fe, Arenales Tapatíos y Santa Margarita, la carne mágica y fresca, presentó. Llantas Económicas, en Rines y Llantas, los número uno del país, presentó.